uhhhh si hay flipa, no quiero más.. yo lo que vine fue a pasar la bien y dale se cana que yo me activo que nunca lo fre kaso, que soy más conmigo Tienes dentro en el esquivo, pero te abierto Te dejé el corazón en la casa Pero es la primera vez que se me pasa Que tú le gustas muchas veces Como tú te disimulas, ya lo sé, sé, sé No te nota, te mereces en mi boca Cuidarte, así te toca, amor, te reparas No te nota, te has pasado cosas Te mereces en mi boca Tú no eres popular Lo que tú me digas, I'm hobby Pero esta noche ya no no lonely Ando con una de P-Toby Que pasajero que yo conozco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de este corazón que ya lo busco Sexo le nota, mamá, mamá, sota Cómo lo mueve esa muchachota Vene a que se empalaga, sacude, que se pelota Ya que yo lo sé, bebé Dime nota que quiero de tu boca Sé que tú me provoca y me pones a temblar Sé que no te acudí bailando todas las cosas Pues yo sé que te sofoca Mi manera es real Ay, no te pases de la raya Tranquilote si no quieres que me vayas Te meto a esperar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que tú me pasas Y tú lo notas muchas veces Mamá que disimula y ya lo sé, 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 sé Que te nota que quiero de tu boca Fíjate que si te tocan No quieres parar Ay, ay, ay Ya que no estás que bailando todas las cosas Yo sé que te sofoca Mi manera es real Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete!